Buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa, cuyo objetivo es presentar el programa de fiestas de Nuestra Señora de Butarque, las principales fiestas de la ciudad que se celebran a mediados de agosto. Pero antes de empezar con las fiestas de Butarque, que ya comentaron un par de asuntos, ya saben ustedes que al final de la rueda de prensa tendremos preguntas con respecto a las fiestas o con respecto a cualquier otro tema municipal que les pueda parecer interesante. Quería contarles que hoy a las doce y media vamos a hacer una visita de obras al Colegio Constitución 1812. Este es un colegio público situado en el barrio de Vereda de los Estudiantes, que tiene una sobra de ampliación del colegio, que eran necesarias para dar cobertura a la demanda de todos los niños y niñas del barrio de Vereda de los Estudiantes y que sufren un importante retraso. Este colegio pasa de ser línea 2, es decir, de dos cursos por edad, por año, a línea 3. El proceso de matriculación ya se ha realizado, es decir, que se incrementaría en un tercio el número de niños en el colegio y las obras llevan un retraso importante. La verdad es que la Comunidad de Madrid licitó con tiempo las obras. El Ayuntamiento también fue muy ágil en este caso para dar licencia de obras al colegio, pero la constructora lleva un retraso importante en la ejecución y va a ser imposible que el colegio esté terminado el 1 de septiembre, con lo cual hoy vamos a hacer, como decía, esa visita de obras y vamos a exigir también a la Comunidad de Madrid que busque soluciones alternativas para estos cientos de niños, hablamos de cientos de niños, que no van a poder empezar el curso en la Constitución 1812 en el mes de septiembre. La visita es a las 12 y media y, bueno, pues si alguno de ustedes quiere asistir, pues no hay ningún tipo de problema. También quería contar que hemos tenido hoy Junta de Gobierno y hoy hemos aprobado la subvención de los 2 millones y medio al Club Deportivo Leganés. Una vez que las obras se han finalizado, se ha justificado convenientemente todos los gastos que ha realizado el Club de acuerdo al convenio que firmamos con ellos hace meses y, una vez finalizadas todas las obras de reforma, se ha procedido hoy a aprobar esa subvención definitiva y en una semana procederemos a la transferencia y al pago de este dinero. Comenzamos ya con lo que tiene que ver con la programación de fiestas de Nuestra Señora de Butarque, unas fiestas importantísimas en nuestra ciudad, pero que cuentan con pocos recursos. Saben ustedes que estamos en presupuestos prorrogados desde hace ya muchos años, que también, bueno, pues una política del Ayuntamiento es intentar llevar las fiestas a todos y cada uno de los barrios de esta ciudad. El concejal, la verdad, que en ese sentido ha querido que tengamos unas pequeñas fiestas en todos y en cada uno de los barrios para acercar las fiestas a muchos vecinos, bueno, pues que no pueden disfrutar de las fiestas de agosto, bueno, porque están de vacaciones y, bueno, ya que es un mes, pues el principal mes de vacaciones en nuestro país, ¿no? Y entonces, bueno, pues él ha querido que haya fiestas en otros barrios, por tanto, bueno, pues hemos contado con menos recursos para en este año y, por tanto, bueno, pues la programación se ajusta, pues a esa menor disponibilidad de dinero. Yo estoy convencido que aún así va a ser unas fiestas populares, unas fiestas en las que van a disfrutar miles de vecinos y vecinas, que cuenta con todos los ingredientes necesarios para que, como todos los años, para que se puedan desarrollar las fiestas, con los espectáculos taurinos y los tradicionales encierros, los conciertos para todos los gustos, orquestas en diferentes plazas de la ciudad y muchísimas actividades de peñas que mueven, pues, a cientos de personas de nuestra ciudad y que para nosotros, bueno, pues es un auténtico orgullo contar con ellas. Las peñas son imprescindibles en las fiestas y nosotros, pues desde el principio de esta legislatura hemos querido impulsar su papel en las fiestas, apoyándolas en todo lo que hemos podido. Bueno, pues sin más le paso la palabra a Luis Martín de la Sierra, nuestro concejal de Cultura y Festejos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y agradecidos, pues, por vuestra presencia en esta rueda de prensa. Hoy presentamos, evidentemente, como bien ha dicho el alcalde, las fiestas de agosto 2017 en honor de nuestra patrona, la Virgen de Butarque. Y son unas fiestas importantes, son las fiestas más importantes de nuestra ciudad, como siempre, como debe ser. Debemos festejar a nuestra patrona como se merece. Y Leganés es una ciudad de primera en fútbol, pero también en primera en muchos aspectos. Y, por supuesto, también queremos que así sea en fiestas. Es verdad que hemos tenido este año algunas dificultades y hemos tenido menos recursos que años anteriores, pero, aun así, hemos trabajado muy duro, os lo aseguro, porque las fiestas sean lo más dignas posibles. Hemos tenido en cuenta algunos aspectos que se nos venía demandando y que detallaré un poquito más tarde. Quiero decir que las fiestas oficiosas comienzan el día 5, el día 5 con la plantación y desfile de los gigantes y cabezudos a cargo de nuestra agrupación local, que trae invitados a otras agrupaciones de fuera. El día 5 tienen ustedes el programa ahí. Bien, el sábado, con la plantación, comienzan oficiosamente las fiestas. Y luego, el domingo 6, continúan, por la mañana, con el baile y desfile de todas esas agrupaciones. Bien, y pasamos al día 11, que será cuando comiencen oficialmente nuestras fiestas. Las fiestas se van a desarrollar entre el día 11 y el día 19. Todos los años es tradición que en Léganes las fiestas se desarrollen entre el 13 y el 18. Pero este año ha coincidido que el 13 es domingo y el 18 es viernes. Con lo cual, es un sinsentido que unas fiestas empiecen un domingo y acaben un viernes. Y no se pueda ocupar un fin de semana, al menos. Esto nos ha llevado a incrementar dos días más las fiestas. Por eso, vamos a empezar el día 11 y vamos a acabar el sábado 19. El sábado 19. El día 11 comenzamos con el pregón. El pregón, a las 9 y media, será en la Plaza Mayor. Aprovecharemos la presencia de la plantilla del Club Deportivo Léganes, que realizará su presentación a nuestra ciudad. Y será el chupinazo de nuestras fiestas. El viernes 11. La pregonera oficial de este año será la actriz local, Claudia Traisac. Tenemos confirmado su presencia. Otra cosa es que, por motivos profesionales, al final se pueda impedir. Pero, de momento, tenemos confirmada la presencia de nuestra actriz local, Claudia Traisac. Bien, este año hemos llevado a cabo una combinación entre artistas locales, que últimamente veníamos comprobando que nos solicitaban cada vez más, tanto entidades como asociaciones vecinales, que por qué no participaban más los artistas locales en las fiestas. Y este año hemos considerado que era la oportunidad. Y hemos mezclado artistas consagrados con artistas locales. Artistas profesionales, que evidentemente también tienen que venir a Leganés. Porque unas fiestas no pueden sustentarse únicamente con artistas y bandas y actividades vecinales. Hay que traer algo más, algo más. Y traemos, entre artistas profesionales y más consolidados, a Carlos Ginn, que actuará el día 13 en el recinto ferial. La Orquesta Mondragón, que actuará el día 12 en el recinto ferial. Carlos Marco, el día 16 de agosto. Este artista es un ex-aurin, que bueno, parece ser que funciona. Y la verdad es que estamos muy ilusionados con él, porque viene con muchísima ilusión a actuar en las fiestas de Leganés. El día 17 tenemos el Festival Radiolet, que nos va a traer, como cada año, bastantes artistas consagrados, entre otros. Tenemos Café Patrés, Manuel Malau, Calaitos, La Húngara y nuestro artista local, Javiche. El viernes 18 tendremos la actuación del Festival de Qué Buena, que también esta cadena de radio nos trae artistas consagradísimos, como pueda ser Kinafrika, Tuto Durán, Fran Rigot, entre otros. Es decir, tendremos en el escenario del recinto ferial a artistas de primer nivel nacional en el ámbito de la música. ¿Y qué hemos hecho y qué hemos reservado para los artistas locales? Pues todo el ámbito del rock, todo el ámbito del rock y algo de pop. Nosotros contamos con la participación de artistas locales de Estación en Curva, Billete de Ida, Lulú, Proyecto ATA, Desastre, Good Good Man y Desvariados. Son artistas locales que van a tener la ocasión de actuar en su ciudad. Para nosotros es un orgullo y, desde luego, es un motivo de alegría poderles conceder esta oportunidad, que a veces no es fácil, como saben todos ustedes y ellos más todavía. Pero además de estos artistas, actuarán en las fiestas de Leganés, la Big Bang de Leganés, los folloneros, la charanga de los folloneros, que han tenido alguna presencia musical en algunos actos muy importantes de la ciudad, y este año van a tener dos horas de actuación. El Fénix de la Esperanza, que también nos dará recitales por nuestras calles, los magos Rasti y Javier Aragón, y el artista, el cantante de pop local, Carlos Donoso. Por supuesto, contaremos con la actuación, siempre tradicional y siempre extraordinaria, de la Escuela Conservatorio de Música Manuel Rodríguez Sales. Bien, este año seguimos manteniendo los cuatro escenarios. Tenemos el recinto ferial, donde se desarrollará, digamos que el cuerpo fuerte, las actuaciones más importantes de la feria. La Plaza Mayor, todos los días en la Plaza Mayor habrá actuaciones de orquestas, todas distintas, orquestas musicales, orquestas de primer nivel también. La Plaza de España, el escenario de la Plaza de España sigue estando reservado para música más popular, para incluso personas ya de cierta edad, seguirá actuando la revista de Maripaz, junto con otras cosas que ya pueden ustedes comprobar en el programa, y por no repetirlo. Y, por supuesto, también tendremos abierto el Elegalio. El escenario del Elegalio sigue siendo uno de los puntales. Este año vamos a hacer tres actividades, tres espectáculos, uno para infantil, otro flamenco y otro de humor, que vamos a poner precios, precios populares, de tres, seis euros, pero va a estar abierto el Elegalio para uso y disfruto de todos los vecinos por módicas cantidades populares. Por supuesto, este año vamos a celebrar el decimosexto concurso internacional de estatuas humanas, que cada año se va superando. Cada año se va superando. Este año hemos tenido que dejar sin participación algunos por exceso de participantes. Se desarrollará los días 15 y 16 de agosto. Y, por último, tenemos los toros. Los toros. Como bien saben ustedes, los toros, por contrato y pliego de condiciones, es una responsabilidad exclusiva del concesionario de la plaza. Y este año el concesionario nos ha hecho una propuesta, que es la siguiente. Habrá tres días de encierros. Jueves 17, viernes 18 y sábado 19. Los encierros se desarrollan a las 8 de la mañana. Los encierros, como no pueden ser de otra manera, son gratuitos. Los toros se corren por la manga hasta el enchiqueramiento en la plaza de toros. Pero luego, en la suelta posterior de las vaquillas, en la suelta posterior, el empresario ha establecido un abono de 5 euros para los tres días. Un abono de 5 euros para los tres días, saliendo a 1,6 por día. Aquellos que quieran ir solamente un día, pagarán 3 euros. El objetivo es que las sueltas se sigan disfrutando como hasta ahora, con una participación muy concurrida y numerosa por parte de los vecinos. Además, el jueves 17, a las 8 de la tarde, se realizará una vez cerrada gratuita. Entrada gratuita. El viernes 18, a las 8 de la tarde, habrá un concurso de recortes, al precio de 15 euros la entrada. Y el sábado 19 de agosto, habrá una corrida de toros. Nos han pasado un cartel, pero nos han aconsejado que todavía no demos los nombres por cuestiones profesionales. Parece ser que todavía hay algún contrato que no está cerrado y que nos aconsejan que no avancemos ningún torero. Pero sí podemos decir que el sábado 18, a las 8 de la tarde, habrá corrida de toros en Leganes. Bien, pues esto es lo que les puedo contar referente a las fiestas de agosto. Antes de terminar, quiero mostrar mi agradecimiento a las peñas que van a participar, que cada año participan de manera desinteresada y generosa con las fiestas de Butarque, a las asociaciones que hacen exactamente lo mismo organizando actividades, a protección civil, que, bueno, su tarea es encomiable, como saben todos ustedes, a la policía local de Leganes, que sin ellos esto sería otra cosa, al Cuerpo Nacional de Policía, por la seguridad que siempre nos brindan, y, por supuesto, a todos los trabajadores y técnicos municipales, especialmente a los técnicos de la Delegación de Festejos. Y con esto concluyo. Queremos, desde este equipo de Gobierno, un Leganes en fiestas sin agresiones. De ningún tipo, pero especialmente sin agresiones sexuales. Nada más y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Iniciamos un tono de preguntas. Primero sobre las fiestas. ¿Alguna pregunta sobre fiestas? Sí, que se han referido los dos a que a este año hay menos recursos para realizar las fiestas. Quisiera saber cuánto dinero se va a invertir en las fiestas y el tanto por ciento que se disminuye respecto al año anterior. Contesto. Bueno, hay menos dinero, pero sobre todo por cuestiones técnicas. Por cuestiones técnicas. Este año tenemos en torno un 65% menos de recursos que el año pasado. En las fiestas. Pero por cuestiones técnicas y administrativas. ¿Y el dinero concreto que se invierte? Sí, se lo voy a decir. 63.000 euros en fiestas este año y el año anterior 222.000 euros. Cuando habla de razones técnicas y administrativas, ¿a qué se refiere exactamente? No, pues cuestiones de liquidez de un año para otro. Facturas que quedan pendientes de cobrar y que no se pagan, las empresas no la presentan debidamente. ¿Y qué ocurre cuando se cierra el ejercicio? Que ese dinero desaparece, pasa a la caja central, pero no así la deuda. La deuda hay que asumirla. Con lo cual, esa deuda se detrae del ejercicio presente. Estamos en una época en la que hay cambios constantes en materia de contabilidad en las administraciones públicas y a veces los cierres de los ejercicios se producen de tal forma que no se han podido contabilizar facturas del ejercicio anterior y se contabilizan en el ejercicio siguiente, con lo cual el presupuesto que ya de por sí es prorrogado de hace unos años y está menguado, pues hay que pagar cosas de ejercicios anteriores. ¿Más preguntas sobre fiestas? ¿Los supermarchores se han suprimido? No, se siguen dando, se siguen dando. Hay dos. No, no, está en el programa. Permítame que me ahorre la lectura de todos los días, ¿eh? No, no, no. Eso continúa, eso continúa. Sí, están, pero están en el recinto ferial. Pero están, están. Se van a desarrollar en el recinto ferial, sí. Sí. Otra cosa, van a cobrar la entrada en la Plaza de Toros para ver la suelta de reses. Sí. ¿No te metas a ponerse en la puerta como ya ocurrió ese expo cuando se tomó esa medida hace bastantes años? Ese será un asunto que en la reunión de seguridad debemos tratar. El día 9 de agosto tenemos Junta Local de Seguridad y abordaremos el asunto de los encierros, como todos los años, con todas las fuerzas, con todos los cuerpos de policía, para ver cómo podemos, para garantizar la seguridad. Pero, vamos, hay que recordar que se cobra por entrar a ver la suelta de reses en todas las, prácticamente en todas las plazas de España. En Pamplona, San Sebastián de los Reyes, es decir, que hay, es algo tradicional en España. Y en todos estos municipios se realizan encierros y además con toros de mayor calibre que los que utilizamos nosotros. Juanma. A propósito del precio de los encierros, ¿cómo va ahora el Gobierno, que por primera vez, después de muchos años, los vecinos de generales, tendrían que pagar? Tendría la fecha de ley. Bueno, es que, vamos a ver, en otras épocas, digamos que se han llegado a acuerdos con el empresario diferentes, bueno, pues que han posibilitado que fueran gratuitos. Pues, en estos momentos, nosotros hemos decidido no financiar ningún espectáculo taurino en el, en, aquí en Leganés, en la Plaza de Toros, y por tanto, bueno, pues tampoco podemos apretar a una empresa hasta el punto de asfixiarle. Es decir, el pliego de condicioneros que dice textualmente es que los encierros deben ser gratis. Y los encierros son gratuitos, evidentemente. Entonces, bueno, pues el empresario ha decidido volver a algo que era habitual en los encierros en Leganés. Es decir, en los 20 años de la Plaza de Toros, la mayor parte de ellos se ha cobrado entrada por ver la suelta de reses. Es decir, hay menos años en los que esto nos ha producido que en los que sí que se cobraba. Y, por tanto, bueno, pues volvemos a una situación en la que hay un, se intenta buscar un equilibrio de tal forma que, bueno, pues que se puedan realizar los espectáculos taurinos con una pequeña aportación de aquellas personas que quieren ir a verlos. Bueno, perdón, la pregunta es cuando dice, hemos decidido no financiar espectáculos taurinos. ¿Se refiere a la decisión del primero o del último premio? No, no, no. ¿O al gobierno? Al gobierno, al gobierno. Al gobierno. Sí, vamos, el prensa promueve una moción, pero luego el gobierno, pues en función de los recursos que tiene y de las posibilidades que tiene, pues las puede cumplir con mayor celeridad o no. En cualquier caso, es una decisión del gobierno desde hace ya muchísimo tiempo. Es decir, hace ya, no recuerdo cuándo, muchísimos meses, más de un año, en el que el gobierno no ha financiado ningún espectáculo taurino en la ciudad. No porque no queramos, sino porque no tenemos recursos para poder abordar ese tipo, para poder subvencionar ese tipo de espectáculos. Los recursos son limitados y preferimos, bueno, pues dedicar el dinero a otras cosas. Juanma, nosotros, el equipo de gobierno, no puede subvencionar los espectáculos taurinos en fiestas. Como dice el alcalde, eso está recogido en el pleo de condiciones. Tiene que correr a cargo del concesionario. Ahora bien, subvencionar espectáculos taurinos, fuera de fiestas. El gobierno lo puede hacer perfectamente, acogiéndose a la ley que ya pusimos en claro en el pleno del 13 de noviembre, donde el Senado promulgó una ley en defensa de la toromaquia y de los valores taurinos. Este equipo de gobierno no se puede poner ni oponer y no cumplir una ley nacional. No se puede, no debe. Vamos, yo creo que ningún ciudadano español. Pero, desde luego, este equipo de gobierno no lo va a hacer. No va a incumplir una ley nacional. Otro asunto es que se tenga o no se tenga recursos. O haya oportunidad o no haya oportunidad. Quiero decir que venga un promotor y nos diga, ¿os interesa que en Leganes toré José Tomás? Por supuesto que diremos que sí, claro. Esto será aparte. No tiene que ver nada con la decisión del pleno. Y, por supuesto, bien sabes tú, como vecino de Leganes que eres, que se han cobrado encierros durante muchísimos años, bastantes años. No ha pasado nada en absoluto. Lo que ocurre es que, bueno, este año, en fin, pues las circunstancias son las que son. Y el señor empresario ha decidido poner este precio. No nos parece abusivo, ni muchísimo menos. Pero, bueno, habrá que acatarlo. ¿El cambio de fecha de los encierros? Sí, el cambio de fecha se da porque, por lo que he dicho anteriormente, para poder coger el fin de semana del día 19. Porque no podíamos acabar los encierros un viernes también. O sea, empezar las fiestas un domingo y terminar un viernes nos parecía un poco violento. Además, hay muchísimos ciudadanos que trabajan esos días y el hecho de retrasarlo un día está bien para posibilitar que el sábado puedan participar por personas que habitualmente trabajan el resto de los días. Y, por lo menos, que puedan disfrutar de uno de los encierros durante el fin de semana. Exacto. ¿Más preguntas sobre fiestas? ¿No? Pues, sobre otros asuntos... Con respecto a lo que ha comentado el alcalde de la subvención del Llanes, la aprobación de la Junta de Oremas quiere decir que tiene todos los parabienes de intervención, etcétera. Exactamente. ¿Por el valor de cuánto ha sido finalmente...? Dos millones y medio, exacto, sí. El Club Deportivo Legales ha realizado obras por un importe superior. Nosotros íbamos a subvencionar el 80% de esas obras. Al final, ha sido un porcentaje menor porque las obras han sido más cuantiosas de las esperadas inicialmente. Pero como el tope ha autorizado en el pleno era de dos millones y medio, pues, es al final lo que hemos subvencionado. Al final, hemos acabado subvencionando en torno al 70% de las obras. Y que, evidentemente, al haberse aprobado hoy en la Junta de Gobierno, es que está completamente justificada la subvención con todos los proyectos de obra visados por los colegios profesionales correspondientes, de arquitectos e ingenieros. Todas las obras se han realizado a juicio de los técnicos municipales de forma correcta, están ejecutadas por parte de la intervención de este ayuntamiento. Todas las facturas son legales y cumplen con todos los requisitos contables que exige la ley. Y, por tanto, hoy se ha producido la aprobación en la Junta de Gobierno. Respecto a las otras obras que se están llevando en la instalación deportiva Butarque, ¿cuáles son las que se están realizando? ¿Tienen todos los permisos del ayuntamiento? ¿Esas las van a subvencionar? No hay ninguna subvención. El club tiene cedido los campos 1, 2 y 3 de la instalación deportiva Butarque y lo que les hemos autorizado es a realizar actuaciones de adecuación de esas instalaciones. Y, en cualquier caso, a que los elementos constructivos no sean fijos. Y, en ese sentido, como habrán visto desde fuera, todas las construcciones que se están realizando para el Club Deportivo Leganés son modulares, de tal forma que se pueden levantar, igual que se han puesto. Son modulares, son construcciones modulares de las típicas que se ven en las obras, que van uniéndose unas a otras y que, igual que se ponen, se quitan. Y, en ese sentido, bueno, pues, se cumple con el convenio que tenemos establecido con ellos. Pero se ha abierto otra puerta, ¿se va a abrir, no? Sí, sí, se ha abierto una puerta, sí. Sí, se ha abierto, o sea, bueno, de hecho, se han abierto dos nuevos, se van a abrir dos nuevos accesos diferentes. Lo que ocupa el Club Deportivo Leganés es como la mitad de la instalación, aproximadamente, y la instalación solo tenía una puerta y desde esa puerta era más complicado llegar a lo que van a utilizar en el futuro y se han abierto un par de nuevos accesos. La obra, no, la obra de los nuevos accesos, digo. De los dos nuevos accesos hay uno que no tiene obra, que es desde un camino, el camino que solo se va, esa entrada solo se va a utilizar si tuviese que entrar un autobús o un camión de servicios, es decir, prácticamente no se va a utilizar, y la obra de acceso desde lo que es la Ronda Norte, esa la está ejecutando el Ayuntamiento, lo que es la modificación de las aceras y el acceso a la instalación deportiva. Lo que está haciendo el Club es de la valla hacia adentro. El Club está haciendo esas actuaciones con financiación 100% de ellos, o sea, el Ayuntamiento no está poniendo un céntimo. Nosotros lo que hemos hecho es, pues, eliminar un trozo de acera y hormigonar lo que es la entrada al acceso de la instalación. O sea, de la valla hacia afuera, el Ayuntamiento, de la valla hacia adentro, el Club Deportivo Alegales. ¿Y la valla que la paga? La valla, el Club Deportivo Alegales. ¿No tiene ninguna pregunta más? Sí, con respecto a las obras de 1812, con este programa, ¿se entiende que los niños empezaron en barracones o serán desplazados a otro colegio? Pues no sabemos. Es que es una cosa que estamos ahora mismo viéndolo con la Comunidad de Madrid. Hace dos semanas hubo una primera visita, una visita de obra, en donde la Comunidad de Madrid estableció, bueno, pues, unos hitos en el proceso de construcción que no se están cumpliendo y nos dijo que, bueno, que iban a intentar llegar a los primeros días del mes de septiembre. Pero, vamos, la celeridad que la Comunidad de Madrid había prometido, pues, la constructora no la está ejecutando y, por tanto, pues, evidentemente, vamos, se ve claramente que es imposible llegar en el mes y pocos días que dan al principio del curso. Entonces, bueno, pues, hay que ver con la Comunidad de Madrid cuál es la solución que se plantea. Ya digo que se están construyendo nueve nuevas aulas, así que multiplicado por 20 y pico niños en cada aula, estamos hablando, pues, de casi 300 niños. Entonces, son muchos barracones y, en cualquier caso, pues, allí, junto a ese colegio, no hay ningún otro y habría que establecer si tienen que empezar en otro colegio, pues, un transporte alternativo, autobuses, o a ver cómo se podría hacer. Es verdad que en Leganés hay colegios que podrían asumir estas aulas de forma provisional, pero, en cualquier caso, pues, estamos esperando un poco a ver cuál es la solución que nos plantea la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que queremos es presionar a la Comunidad de Madrid para hacer conscientes de que es imposible que las obras se acaben en plazo y que, por tanto, hay que poner encima de la mesa ya cuáles van a ser las soluciones para estas semanas, esperemos, que va a haber hasta la finalización de las obras. Yo quería una última pregunta sobre la polémica de los contenedores, que están en muchas cajas vecinales. Si el Ayuntamiento se ha planteado ya hacer alguna modificación en los mismos, ¿cuáles son los pedales que están reclamando? Bueno, en principio no. Los contenedores son los que vienen recogidos en un pliego de condiciones. Este es un pliego de condiciones del año 2013 que nosotros hemos heredado, pues, igual que el anterior gobierno, heredó cosas de los anteriores gobiernos y que establecía un modelo de contenedor que no tenía pedal. Entonces, bueno, pues, lo que ha hecho la empresa concesionaria es instalar los contenedores que tenían en contrato y estos contenedores vienen sin pedal. Pero, vamos, es cierto que el intento podría instalarlos ahora, coger una partida económica, instalarlos, pero también tendríamos que instalar con pedales en los buzones de Leganet Norte, Zara y Salza Quemada, pedales en los contenedores amarillos. Es decir, yo creo que, bueno, pues, siendo algo que hubiese estado bien, si se hubiese planificado en los años 2012-2013, cuando se realizó el anterior contrato, que está todavía vigente, bueno, pues, es una cosa que yo creo que, bueno, pues, pues, bueno, pues, que habrá que madurar el coste y si es una urgencia para la ciudad. Ya hemos dicho, pues, en numerosas ocasiones que, bueno, que para nosotros es más importante un arreglo en un colegio que otras muchas cosas. Yo también vivo en Leganet, soy usuario de los contenedores y yo también tengo que levantar con la mano la tapa. Digamos, tampoco me parece que sea algo gravísimo, pero, bueno, en cualquier caso, bueno, pues, es una cosa que siempre está encima de la mesa en función de la disponibilidad económica. Hay muchísimas ciudades que tienen pedales, otras que no tienen pedales. Evidentemente, las sociedades tienen que ir a mejor e ir mejorando los servicios que ofrecemos a los ciudadanos, pero ya digo que es un asunto que hemos heredado y que, bueno, pues, que nos hemos encontrado tal cual era. Me imagino, bueno, que en el futuro, cuando se instalen nuevos contenedores, pues, y los tenga que comprar el ayuntamiento directamente, pues, se pedirán con pedales. Pues, entonces, le quería preguntar su valoración. Yo sé que no es muy amigo de criticar a lo anterior, pero la defensa semántica que ha hecho el gobierno anterior es que el empleo no decía que no tuviese que tener contenedores, o sea, que no tuviese que tener pedales. Bueno, el problema, de hecho, es que no decía que ni que tuviese que tener tapa. O sea, era, se pedía un modelo básico. O sea, la empresa adjudicataria ofrecía un modelo básico. Un modelo B, hay un modelo, había dos modelos entre los que se ofrecían y las que se solicitaban. La empresa ofrecía un modelo B, que era un modelo básico, hasta el punto que tenía ni tapas. Entonces, bueno, pues, hablando con la empresa, dijimos, hombre, pues, no, a nosotros le gustaría que tuviese de todo, que fuese el mejor contenedor posible, que tuviese tapa, que tuviese pedal, y la empresa, pues, puso tapas. Lógico que nadie concibe un contenedor sin tapa, pero es que, de hecho, no se exigía el pliego ni tapa siquiera. Entonces, bueno, pues, la empresa puso una tapa, y las tapas que vemos, incluso las tapas que hay tienen un mecanismo que evita los portazos, tienen un mecanismo de retardo para que no vaya a golpes, pero, bueno, no han querido poner ese pedal. De hecho, bueno, es cierto que no se exigía. Y, por tanto, pues, ha sido difícil obligarles, imposible obligarles. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No se ha interesado acompañar luego la visita de la colección? Dos y media. Bueno, pues, muchas gracias.